Música Santo Cristo de la Fe, con humildad y anjodidio Te pido por mis hermanos para que estén siempre unidos Para que en el Santo Val siempre perdon el amor Es la palabra más pura que el Señor nos enseñó Es la palabra más pura que el Señor nos enseñó Cristo de la Fe Mi casa, mi marro, hoy es la plegaria Y a ti te cantamos estos dos devoros A ti te amamos nuestros corazones Nuestros corazones, a ti te empeñamos Que nada muertas la yunta, derreta con goza arena Y da gracias a su Cristo, que bendice su cosecha Y orgullosos de este pueblo, con su Cristo de la Fe Que le guía de su mano por el camino del fiel Que le guía de su mano por el camino del fiel Cristo de la Fe Cristo de la Fe Que le guía de su mano por el camino del fiel Todo el pueblo, con su mano por el camino del fiel Todo el pueblo reunido, con su hijo de la Fe Todo el pueblo reunido, con su hijo de la Fe Todo el pueblo reunido, con su hijo de la Fe Cristo de la Fe Todo el pueblo reunido, con su hijo de la Fe Y a ti te cantamos estos dos devoros A ti te amamos nuestros corazones Nuestros corazones, a ti te amamos Santo Cristo de la Fe Santo Cristo milagroso, que a tus hijos tanto ama No dejes de ningún mal, merece nuestras almas Por el pueblo, por el mundo, por la fe y el dolor Por la maldad que llevamos, misericordia Señor Cristo de la Fe Cristo de la Fe Dejas lastimarlo, hoy es la plegaria Y a ti te cantamos estos dos devoros A ti te adoramos nuestros corazones Nuestros corazones, nuestros corazones Nuestros corazones, a ti te entregamos Nuestros corazones, nuestros corazones Nuestros corazones, a ti te entregamos Nuestros corazones, nuestros corazones Nuestros corazones, a ti te entregamos